Buenos días, tardes o noches, gente bonita de YouTube, este es mi primer vídeo, no sé por qué estoy haciendo esto, no sé qué pasó por mi mente Cuando dije Quiero hacer vídeos, la verdad es más Yo ni quería hacer vídeos, a mí me da pánico hacer vídeos, yo no me siento como una persona que podría estar haciendo ese tipo de cosas Es divertido consumirlos, claro que sí, pero hacerlos da miedo Pero, este año, por cierto, feliz año nuevo a todos que planteen sus metas y digan Simón, este año voy a hacer mi llama chingón, claro que decía la roña, no recuerdo qué dije al inicio, se me fue, no tengo un guión Estoy hablando a lo güey, la verdad, este año quise experimentar, salir de mi zona de confort, yo he sido una persona muy reservada toda mi vida Pero quiero intentar cosas nuevas, quiero salir de mi zona de confort y siento que algo que sí es, va a ser muy extraño No siento que sea una persona como muy acá, muy de qué, con la percepción de la realidad alterada o algo, porque Según yo soy común, no sé, solo quería presentarme Realmente, esto es totalmente improvisado Es algo que dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca en mi vida Mi hermano es youtuber Hola, soy Germán y te apuesto a estar aromatizante Y él es el que va a estar subiendo estos vídeos, yo literalmente, yo no quiero crearme un canal de YouTube Voy a aprovechar mi vídeo, claro que sí Porque puedo Él es el que hará los vídeos Cuando mi hermano me contó sobre cómo se puso su nombre artista, 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 ¿cómo se dice? Artístico Ese Su nombre artístico fue como de que Órale Qué padrísimo Yo no, la verdad, yo no tengo algo así como que tú digas Pues de aquí, de acá y de allá Pum, nombre Me dio miedo, me asusté, pasó algo, se escuchó un ruido aquí No sé por qué siempre que estoy callada o estoy atrasando de que haya silencio Se escuchan cosas como que muy acá, muy acá Muy, 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 muy mello Pero Sí, eso es todo por mi parte Espero verlos pronto Espero que les haya gustado Espero que me hayan entendido también ¿Por qué? A veces siento que hablo como Y ese mon, sí, ajá Tiran a Leon Pero Espero que les haya gustado Espero Que Los vídeos que saque Que Bueno, que se escuchen mi voz Porque los voy a sacar mi hermano Ya dije ¿No? Este Les agraden Si no les agradan Pues Nomás digan así de que No manches, está feo Está bien culero Y ya O sea, no ocupo más palabras, la verdad O sea, yo entiendo con Estuvo feo Y ya Y ya O sea, estuvo padre también Nomás Está bonito Y No, no ocupan darme toda una biblia Porque La verdad Eso Eso No sé Se me hace como que Muy extraño Para mí, para mí No sé si mi hermano lo permita No sé si mi hermano le guste La palabra de la gente Para el impero y al emperador Valen tres hectáreas de verga Pero a mí me hacen feliz Pero Gracias Gracias por ver Bye bye Chao 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 Gracias.